¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol Anfam. Bueno, pues ya tenemos lista de convocados en el Real Madrid, que veníamos esperando desde hacía un ratito, donde, por supuesto, la gran novedad, junto con la lesión, obviamente, de Den Hazard, que va a estar lesionados, pues también es la vuelta a la convocatoria de Marcelo. Como veis, porteros, Courtois, Lundin y Altuve, defensas, militaos, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy, y centrocampistas, Kroos, Modric, Valverde e Isco, delanteros, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Rodrigo y Hugo Duro. Bueno, ya sabéis, la ausencia, por supuesto, también de Casemiro, que ya la conocíamos, sabíamos que iba a estar suspendido, de nada valió ni siquiera recurrir o intentar recurrir la cartulina que vio frente a la Atalanta. Y bueno, como digo, Hazard lesionado, no va a estar, lógicamente, Mariano, Odriozola, Carvajal también lesionados, pues tampoco van a estar. Volvió Marcelo. Vamos a ver qué planteamiento hace Zinedine Zidane. Vamos a ver si se anima otra vez a los tres centrales. Sabéis que no parece que le esté funcionando muy bien. Yo creo que volverá a apostar por lo de siempre. Creo que el Real Madrid no debería volverse loco teniendo en cuenta que es la Atalanta la que tiene que ir a por todo. Pero daos cuenta también que la Atalanta es que es un equipo que siempre va a por todo. Le da absolutamente igual que se la esté jugando, que no se la esté jugando. Al final siempre trata de hacerlo, lógicamente, lo mejor posible. Siempre trata de ir a por todos los partidos porque es precisamente eso su gran característica, que es que va súper vertical a buscar goles. Y imagino que mañana, desde el comienzo, tratará de ponérselo difícil al Real Madrid, siendo muy agresivo, muy vertical, tratando de encerrarnos, lógicamente, en nuestro propio campo, tratando, lógicamente, de buscar, pues, marcar algún gol lo antes posible, igualar la eliminatoria y, por supuesto, tratar luego de llevarse el partido y, por supuesto, la clasificación. Yo creo que si los jugadores están bien concentrados y tenemos un grupo sólido y tenemos claro que la defensa tiene que estar muy bien parapetada, seguramente por delante, sin Casemiro, formaríamos más seguros, yo creo, con un doble pivote entre Toni Kroos y Luka Modric, sacando quizá por delante a Fede Valverde. En fin, yo creo que por ahí va a ir el asunto, así que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscríbanse a mi canal, DrJFootballandFan.